Nos tenemos que ir rápidamente a la zona de Alzugaray y Bermúdez. Allí trabaja Maxi Raimondi con estas explosiones en un transformador. Sí, otra vez en otro punto de la ciudad, la sobrecarga que tiene la tensión eléctrica y genera estas complicaciones. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver si nos escuchás, Maxi. Bueno, no nos está escuchando, pero lo que sí sentimos son las explosiones que hay de fondo, allí en ese transformador. A ver si te recuperamos, a ver si te tenemos, Maxi. ¿Estás por ahí? Hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho, Maxi. Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Acá estamos. No, te estaba diciendo que estoy en el barrio La Carne, como bien decías vos, en Bermúdez y Alzugaray, rodeado de vecinos. No estamos festejando la Navidad, el Año Nuevo. En realidad no estamos festejando absolutamente nada, más allá que parece un show de fuego artificiales, ¿no? Sí, tal cual. Las explosiones de este transformador que, bueno, como podrás imaginarte, qué consecuencias trajeron estas explosiones y este incendio que están todos los vecinos sin luz. Algo que te venimos contando y que se viene repitiendo. De hecho, en los últimos días hubo un consumo récord de energía eléctrica para lo que es el invierno. Y está claro que hay muchas conexiones, muchos transformadores que no soportan la demanda que está habiendo en esta que es la semana más fría del año. Pero la verdad impresiona, impacta, ver cómo explotaban los cables, cómo explotaba el propio transformador. Y además te voy a contar, Leo, que ya esto pasó en la jornada de ayer. Ayer ya se incendió el transformador, los vecinos se quedaron sin luz. La EPE vino, porque esto hay que señalarlo, vino, lo arreglaron, hoy a las 2 de la tarde volvieron a tener servicio y llegó la tardecita y la noche y otra vez la misma historia. Las explosiones y los vecinos sin luz. Vamos a charlar con alguno de ellos. Bueno, este es un vecino que vive acá enfrente. Esta casa es suya, señor, ¿no es cierto? Buenas noches. Esto no es la primera vez que pasa. El problema es tanto en invierno como en verano, ¿no? En verano también. Porque hace frío, porque hace frío, se hace calor. Y en verano por los aires, no sé qué es lo que pasa, pero siempre los fuegos artificiales, se prende fuego todo. Y las explosiones, yo digo acá. El anterior de estos, tuve que llevarla a mi esposa, tuve que venir en el trabajo y llevarla a mi esposa al médico, porque quedó aturdida. Se iluminó todo adentro, era una mañana. Mientras usted nos cuenta esto, estamos compartiendo imágenes del video que filmaron ustedes, los propios vecinos. Y la verdad que parece un show de fuego artificial. El otro problema es que no hay solución cuando pasa eso de ningún lado. Llamás al 911, te dice que tienes que llamar a la EPE. Llamás a los bomberos, te dice que tienes que llamar a la EPE. Y llamás a la EPE y es la larga espera de la música. También, pero eso decía. Hoy la EPE vino. La EPE, la EPE viene, la gente que trabaja muy bien, todo muy bien, pero esto se ve que algún ingeniero tendría que ver de que tiene que haber una solución. Yo no sé cuál sea, poner otro más allá en la esquina, no sé, algo tendrán que hacer, pero el consumo que hay es muchísimo. ¿Se quemaron electrodomésticos? A mí se me quemó el wifi y la impresora. Y bueno, ahora estaba viendo que vecinos que se le han quemado el televisor, se le han quemado heladera, porque vino de golpe, no sé si se han tocado los cables y ha venido electricidad por demás. ¿Qué me da otra señora? Dice que hubo 360 voltios de luz ahora hace un rato, y se quemaron un montón de artefactos. Si lo quieren, hermano, nosotros vivimos en la cortada y ahí tenemos un cable hace 45 años. Un positivo y un negativo. Un choque, el reclamo así, nunca vino nadie, hay gente mayor, gente con problemas... Está cerca, queremos... Vamos, vamos, así nos mostrás. Viene la luz que hay, se da cuenta porque... Vamos caminando, vamos caminando con los vecinos que nos quieren mostrar... ¿Cómo están los cables? Seguís filmando y te da cuenta que... ¿Cómo están los cables? Son un positivo, un negativo, pero hace 45 años que está en la casa y está para las dos veredas. Si seguís filmando más para allá, es un desastre. ¿Y ahora se dan cuenta? ¿Cuántos años hace que vos vivís acá en el barrio? Hace 23 años. Hace 15 años que explotó la anterior, que era otro sistema. ¿Ya te das cuenta? La lámpara esa no es el consumo normal. No tenemos leca acá. Tenemos la lámpara vieja, ¿no? Entonces, se te cuenta, mirá la luz que tenemos acá nosotros, que no hay 220 acá. Es mucho más. Es mucho más. ¿Quién seguís filmando? Acá tenés los cables, mirá. Mirá cómo están los cables. Ahí está. Ahí, ahí. Mirá cómo es... Un positivo, un negativo. ¿Ves? Mirá acá. Seguís filmando. Sobre arriba de los árboles. Vamos a llegar acá a media cuadra, que estamos justo ahí, y ahí va a haber el ensamble de cables que hay. Es un desastre, esto. Y ahí reclamo, te reclamo. Todas estas casas, todas estas familias están conectadas a estos cables que estamos viendo acá. Sí, exactamente. ¿Eso lo hizo la gente, Maxi? ¿Los vecinos lo hicieron? Ahí le consulto, Leo. No, nos pregunta, Leo, si esta conexión la hizo la gente... Esto es de la EPE. Esto hace 45 años que lo hizo la EPE. Esto lo hizo la propia empresa. La propia empresa y después la gente fue acomodando como pudo. ¿Querés llegar? ¿Quién es la columna aquella? Ahí, mirá las columnas cómo están. Sí, 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 están. Algunas a punto de caer. Ahí vas a ver el desastre que hay acá. Mirá los cables sobre las casas. Bueno, esta casa es impresionante. Tiene que... Un cable al lado de otro. Además, bastante riesgoso para las propias familias. De acá se paga la EPE. La EPE no viene. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Es una maraña de cables. De ahí viene para acá y ahí va para allá. Es un desastre. Eso es lo que tiene la EPE. Boletas, acá pagan los vecinos. Hay montones de reclamos y nadie hace nada. Entonces ya la gente está cansada. Acá hay mucha gente grande, chicos, todo. Y vemos que hay también cable de internet, tal vez, o de servicio de cable. Está todo junto, está todo junto. Es un desastre. Está todo junto, así que no sé. Veo dos columnas. Bueno, porque ellos te vienen a poner la columna. Después, si podés volver, Santi, a esa imagen, ese plano de detalle. Dos columnas que están apuntaladas por ustedes, con otras maderitas como para contener. O sea, una columna contiene a la otra. Hace tres años pusieron esa columna. No, se echan la pelota y dicen, no, tiene que venir el umbrado público a cambiarla. Después tenemos que venir nosotros a pasarnos. Después tiene que venir a la visión. Y así sucesivamente. Entonces pasan la pelota. Y ninguno viene a cambiar. Y hace tres años que está con una nueva. Así que... Y la de la esquina está tumbada sobre la casa. En cualquier momento se le otorcuta la casa. El otro día cayó un cable y quedó le otorcutada la casa. Así que ya es imposible. Ya no se puede vivir más. Y viven la luz. No tenemos LED. Es muy fuerte la luz. Así que no... Ya no queda otra. Más que esto, imposible. Bueno, muchas gracias. Bueno, Leo, los vecinos que nos acompañan a esta recorrida, que nos muestran el barrio, que nos permiten entender por qué se producen... Digo, yo veo hasta este tipo de conexiones. Yo veo estas dos columnas. Y uno puede entender por qué terminamos en ese videíto que les mostrábamos, en un transformador que explota como si fueran fuegos artificiales. Y es tan irregular, Leo, la conexión, que explotó un transformador. Y hay algunas casas que no tienen luz y otras sí. Acá estamos a pocos metros. Digamos, depende un poco de la conexión, de cómo lograron ir enganchándose al tendido eléctrico, según a qué cables se conectaron los vecinos. Tienen la suerte o no de tener iluminación a esta hora de la noche. Pero es impactante este video y me quedo con esto. No estuvieron arreglándolo. Hoy lo arreglaron a la tarde y otra vez a la noche pasa lo mismo. Todo lo que nos mostraste es realmente impactante, Maxi. Te agradecemos mucho. Bueno, te dejamos seguir trabajando allí en la zona. Dale, gracias, Leo. Abrazo. Hasta luego.